hola voy a comentar cómo hacer un bake del ambiente occlusión en renderman bueno lo primero eso voy a decir que versión de rendemars tengo es la 21.4 y bueno lo primero que vamos a hacer es añadirle un material constant asignar new material que lo tenemos aquí aquí está se lo añadimos vamos a abrir la ventana del node editor y teniendo seleccionado el objeto vamos a darle aquí para sacar todos los nodos de este vale aquí tenemos el px r constant voy a desactivar que no me generen valen en hable de faulite lanzamos un ipr ahora mismo veremos que va a salir todo blanco perfecto va a quedar como un tipo de máscara bien para hacer el bake primero vamos a crear un nodo que lo podemos crear directamente desde aquí o desde el material constant donde pone mid color pulsamos en este botón y en renderman vamos a decirle px red dirt lo seleccionamos y ya será todo conectado bien también podríamos hacerlo directamente desde la ventana del editor buscaremos px red dirt y la conexión es la salida del resultado rgb con la entrada de limit color del material constant en ahora mismo si vemos un ipr ya podemos ver aquí el ambiente oclusión lo que pasa que tendremos que ir tocando el nodo dirt para que se vea mejor por ejemplo vamos a invertir los colores y vamos a modificar el falo y ya esto lo pondremos en nuestro gusto por ejemplo vamos a colocarlo así para que se vea las rendijas en negro la unión entre los huecos bien una vez que lo tenemos como nos gusta vamos a hacer la parte del beige de la textura esto ya lo podemos cerrar y va a ser añadiendo un nudo pxr bake texture esto lo que vamos a hacer la conexión vamos a hacerla entre medio del nodo dirt y del constant vamos a conectar la salida del resultado de rgb con el entrado del input rgb y la salida del resultado de rgb con el mid color de esta manera hemos puesto este nodo entre medios ahora tenemos que configurar el nodo bake texture si lo tenemos seleccionado pues lo más importante es donde pone file name hay que indicar una ruta y un nombre del archivo que queremos que guarden normalmente lo que suelo hacer es clicarle a la ventana en la carpeta del proyecto source image le ponemos la barra para que le ponemos un nombre al archivo que va a generar por ejemplo opusión punto xr y luego en estos apartados le vamos a poner que sea open xr aquí el tamaño por ejemplo 1024 luego otra cosa importante es aquí vale aquí es donde le indicamos si tenemos varios udims y si es de formato mary, moonbox o zbrush como simplemente yo tengo uno pues dos metros de jornal pero se puede elegir que queramos bien esta parte la tendremos configurada simplemente a lo mejor en el nodo de edit aquí es donde le vamos a indicar la cantidad de sampler para que quite el ruido de la imagen por ejemplo vamos a poner 32 y ahora para hacer generar la imagen vamos a ir a render man menú de render man y aquí donde pone bake render cuando lo pulsemos se va a lanzar el local quick y esperamos a que se genere el render bien ya prácticamente ha terminado y si nos vamos a la carpeta del proyecto donde le hemos indicado donde vamos a guardarla y ahora vemos que tenemos el archivo oclusión.xr lo vamos a abrir por ejemplo y aquí tenemos el resultado del bake de la textura y nos fijamos que lo tenemos en 32 bytes y aquí vamos a guardar en xr bueno pues nada más espero que os sirva esta explicación y aquí vamos a ver y aquí vamos a ver y aquí vamos a ver